Una ciudad donde el amor se encuentra en cruz, al aire de sus cuatro puertas, no puede ser sino frutua y llena de gracia entera. Es el año 1491, un momento importante en la historia de Santa Fe, en virtud de la determinación adoptada por los reyes católicos de construir una ciudad fortificada en periodo de lo que hoy es esta ciudad de Santa Fe. Santa Fe El Real de la Vega o Real del Bosco, dos denominaciones distintas para un mismo lugar geográfico, lo que era la antigua alquería del Bosco, ha pasado a la historia por el que en sus tierras se estableció el último campamento cristiano. Según el profesor La Presa, refiriéndose al Real de la Vega de Granada, dice que no hay duda alguna al afirmar que el sitio exacto que ocupó el campamento es lo que eran las ruinas de Santa Catarina, cuyos restos visibles hasta hace mucho tiempo y hoy ocultos por la pareja, estaban a un kilómetro más acerrada del casco urbano y cuya situación fija el mismo centro del campamento cristiano. A espaldas, pues, del Real del Bosco, se construyó una especie de ciudadela para que sirviera como último refugio de las tropas. Esta ciudadela es la que ha quedado en la memoria de la historia bajo el nombre del Real de Santa Fe y cuya identificación la justifica el mismo rey Fernando en la carta que escribe a Boadil el 29 de noviembre de 1491 de tomar la ciudad de Granada desde esta que he mandado construir. Aunque las obras de la ciudad castrense se llevaron a buen ritmo, no se acabaron hasta la primavera del año siguiente, es decir, 10 meses después del traslado de las tropas del campamento de los Ojos de Hueca a los terrenos de la alquería del Bosco. Buena prueba de ello es que hasta esa fecha no se ordenó poblar dicha ciudadela. En el libro de la Fundación, Población y Repartimientos de Tierras por los Reyes Católicos, se puede ver que el centro del Real del Campo de la Vega estaba situado en el llamado Pago de la Tarasca o de la Hiesca y la tienda del rey Fernando se levantó aproximadamente donde hoy está el actual cementerio de Santa Fe. Y todo el campamento se extendió a lo largo del río Genil. Desde el puente de piedra en el término de Purchí y el cortijo del Cerrillo, su extensión de 6.000 hectáreas de superficie justifica el gran contingente de tropas que se quitó para el asedio de Granada. ¡Gracias! Anterior al campamento del Real de la Vega, los reyes acamparon en las fuentes que llaman los Ojos de Huécar y que hubieron de abandonar en los primeros días del mes de julio de 1491, tras el incendio que comenzó en la tienda de la reina para propagarse después a todo el campamento. Circunstancia esta que mueve a los monarcas a acelerar la fábrica del campamento de Santa Fe. No obstante, parece ser que la estancia de las tropas en los Ojos de Huécar se debe considerar simplemente como una acampada. Por fin, en los últimos días del mes de septiembre, el rey ordena el traslado definitivo al Real de la Vega o Real del Cozco. Un mes después de que todo el contingente de tropas estuviera ya instalado en el nuevo campamento, los reyes creen haber llegado el momento de pactar con el rey de Granada. Y es el 25 de noviembre cuando Fernando, Isabel y Boadil se entrevistan en el lugar de Churriera de la Vega y redactan el texto definitivo de las capitulaciones en las cuales sólo se garantizaban a los musulmanes las propiedades de las haciendas que no habían sido conquistadas todavía por las tropas cristianas. Después de la cima de aquellas, atendiendo a este convenio, todas las tierras que quedaban a espaldas del término de Santa Fe quedaron en poder de la Corona de Castilla. La entrega de Granada se efectúa el 2 de enero del año siguiente entrega que terminaría con el último bastión del dominio musulmán en el territorio peninsular. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.